Ah, la pebona que me gusta no está ahí. ¿Pero qué cosa está diciendo Sergio? ¿Acaso en ese entonces ya andaba mirando? ¿Cómo dijo? Él quiere justificar. Papá Armando dice, pero este futbolista juega con ese. Sí, sí. Todos son iguales, cortados por la misma tijera. ¿Qué opina, Cristina? No, no le juegue, importa lo que tenga en su corazón. Pero bueno, al parecer está fijándose en nuestra Mi Perú. Al parecer, como bien dice en Coloquial, está tirando maicito a quien podría ser la próxima Miss Universo. ¿Por qué no? Camila escribe, miren. Ella lo sigue, él lo sigue. Y él en los vivos se mete, le comenta. Jessica, Jessica, involúcrate. Ya le apuntó la placa. Jessica, ya le apuntó la placa. Quiero verlo. Quiero ver por dar mi opinión. El futbolista Sergio Peña se ha convertido en el nuevo galán de la parándula. Sí, es el mismo que tuvo una relación de años con Valerie Ravillo y quien dejó tirando cintura a la villa de Falosa. Siempre nos comunicamos y quiero darle esa tranquilidad a él. Es algo mutuo. Ahora resulta que apuntó toda su artillería hacia nada más y nada menos que a nuestra Miss Perú, Camila Escriben. Ay, ay, ay. Sergio Altoca no más. Ha usado la técnica de las redes sociales para llegar a Camilita. Y parece que a ella no le disgusta. ¡Soy a la Miss Perú! ¡Vas a ganar! Y si esto para ustedes no es suficiente, miren cómo Peña lanza a los quilos de Maricito en otra transmisión. ¡Ah! La peruana que me gusta no está ahí. ¡Maestro! Pero ¿qué cosa está diciendo Sergio? ¿Acaso en ese entonces ya andaba mirando con otros ojos a Camila? Ante esto, os dimos la chamba de buscar qué tan cercanos son. Y miren con lo que nos encontramos. A su madre se nota que hay harta conexión. Y segurito Sergio seguirá apoyando a Camila. Sabemos que buen Sergio anda por Europa jugando a la pelotita. Y Camila está a pocos días de participar en el Miss Universo 2023. Solo nos queda una pregunta. Sergio Peña se animará al mismo estilo del Pacto Parodi en viajar a El Salvador y alentar a Camila en el certamen que corren las apuestas. ¡No pierden el tiempo! Y eso no es tirar maicito, eso es echar mazorcas. Le está echando todo el producto completo, la mazorca de maíz. Porque dice, por ejemplo, ahí no está la Miss que me gusta o la chica que me gusta. Yo te quiero recordar una cosa, Camila. Escribens, por favor, esto es en la mejora y en la ayuda. Pero oye, si encuentras una amiga, si encuentras una amiga que está a punto de meter la pata con un hombre que tú ya sabes de cuál cojea, ¿no le advertirían? Soy clave. Acuérdate, Camila, cómo ilusionó a Tefalosa, la llevó un mes a Suecia. Tefal hizo ocho maletas, llevó hasta el perrito y al mes la terminó. ¿Se acuerda? Claro, la hizo renunciar a esto en guerra. La hizo renunciar a esto en guerra, llevó ocho maletas, llevó a la mascota, Tefalosa, y al mes la regresó al país. ¿Cómo terminó con otra joven, Valeria Irredelo? ¡No, por Dios! Ahí no es, este es del mismo estilo del de esa, del de esa. Aparte, yo de nuevo llamo a Jessica Newton, por favor. Por favor. Sí, claro, porque ella, a ver. Ella es como una madre para todas las mises. Y Camila tiene que estar concentrada y definitivamente ya sabemos cómo son los futbolistas, ya sabemos los antecedentes de Sergio Peña, pero de Sergio Peña sí, hemos visto sus antecedentes. Y ella se puede concentrar. Ella tiene que estar concentrada en ganar la corona y hacerlo muy bien porque representa el país. Para mí lo más duro de este chico, Sergio Peña, es cuando lleva a nuestra Tefalosa porque es nuestra, la amamos y la queremos. Ella estaba ilusionada, hablaba ya de patrimonio, ya se había probado los vestidos de novia y al mes el pata la regresa de Suecia al país terminando la relación. Y aparte, se están tirando maicitos desde hace tiempo, desde hace tiempos de varios meses atrás. No vine recién. Algo que decir, Cristian Dominguez.